¿Está cansado de que esto le suceda? ¿Ganar una partida de LOL le parece más difícil que dejar de aplicar la de Vladimir? ¿Jugando LOL te frustras más que un daltónico jugando Twisted Fate? ¿La infinita ansiedad que te produce no saber qué te depara el futuro y el enorme temor de decepcionar a tu familia aunque no tengas que cargar con sueños frustrados ajenos te impide dormir? ¿Aña? Pues tengo la solución para casi todo lo anterior. El helómetro es su solución infalible para dejar de fracasar en el estudio, el amor y en el LOL. ¡En el LOL ya no más! ¡Que no abuelo que Twisted Fate no tiene cartas verdes! Estaba cansado de tener el ELO tan chico. Mis novias virtuales a las que no conozco y les regalo RP siempre se burlaban de mi ELO pero cuando decidí comprar el helómetro después de 1500 partidas y 3 recaídas en la depresión, por fin llegué a oro. La mayoría de jugadores pierden muchas partidas y no se dan cuenta que las pierden por sus propios terrores. Así que el helómetro es un producto mágico que te recordará 3 sencillas reglas que harán crecer tu ELO más de 5 centí... Perdón, que harán subir tu división, tu división. Esto no es para nada una parodia de productos para alargar miembros. ¡Dame una E! ¡Dame una L! ¡Dame una O! ¡Dame una L! ¡ELÓMETRO! La verdad es que sin el helómetro no hubiésemos podido ganar el mundial. Cuando usé el helómetro por primera vez me di cuenta que mis manos son Team Sangre. Era el mejor del mundo pero no me había dado cuenta de cuánto podía crecer mi habilidad. Es posible que Faker nunca haya dicho eso. Sí, yo también. ¿Cómo que Timo no va a soporte? ¡Calla platita al abuelo! Si sigues viendo este anuncio es porque estás interesado en alargarlo todo lo que puedas. ¡Tuelo! Pues déjame decirte que el helómetro es un producto mental que te voy a estar entregando gratuitamente por ver este video. Te voy a dar 4 consejos que sin lugar a dudas serán mejor en el LOL. Consejos básicos. No me sé la tabla del 7. Mucho menos voy a aprender a controlar oleadas o identificar cuándo uno de los 500 jodidos objetos de LOL es mejor que los otros. ¡Por fin serás bueno en LOL! ¿Cómo? ¿Gratis? No. Cada vez que ignores uno de estos consejos me tienes que mandar 50 dólares a mi cuenta para poder mantener mi humilde estilo de vida de Heke en Dubai. ¡No te lo puedes perder! Empiezo a pensar que mis novios virtuales tienen un miembro más largo que el básico de Caitlyn. Primero, al empezar todas las partidas tienes que montar un teatro. Vas a decirle a tu jungla que no se muestra ni diga nada y escribirás en el chat Remake. Jungla FK GG. Al hacer esto el equipo enemigo se va a confiar y dos cosas van a pasar. O van a dejarse tradear en línea o se van a comer un gang con todo y bolas. Pude haber sacado una carrera y conseguido un trabajo decente en el tiempo que tiré jugando LOL. Si alguien sabe de un trabajo que avise que mis papás ya me quieren echar, resistan el LOL por favor. Es el peor error que he cometido en mi vida. ¡Ayuda! Siempre me pregunté cuándo es el mejor momento para ir a base, pero no tengo dinero para pagarme un curso de astrofísico nuclear y eso me hacía siempre perder la línea, pero con el helómetro lo solucioné. Este no es un anuncio de copitos para el oído, hisopos, mataseras, folla orejas o como le llaman en tu país, pero te vas a limpiar bien limpio el oído para este consejo. Si escuchas que el enemigo se hace un varón o un dragón en tu lado del mapa, tira para atrás. Asume que el 100% de las veces van a gankearte después del objetivo. Si lo escuchas, sabes que hay gente ahí. Asume que cada que suena un objetivo dicen trolo el que se quede en línea. Y si te quedas, ya sabes que eres. ¿El anterior video del billón hablando de Latinoamérica te ofendió? No, ¿verdad? No te podría importar más un carajo porque simplemente ni lo escuchaste. Ese es el punto. Mute All es la solución mágica para equipos con boca gigante. Recuerda que el LoL no es Chaturveira. Nadie le importa las obscenidades que van a escribir. Céntrate en jugar y en lo que tú estás haciendo con un par de teclas. ¡Mute All! Pero ¿a quién engaño? Los salarios son una mierda y si no estudiaste sistemas no consigues un trabajo decente. Me haría streamer de LoL pero mi consumo de piedra no es tan alto como para hacerlo. Estoy destruido, ni modo. ¿Quién por un LoL? Si estás interesado en adquirir el Elómetro, comuníquese ahora mismo al 44444444-4METRO. Las primeras mil llamadas recibirán una edición coleccionable del nuevo bestseller de Johnny, Lolero Rico, Lolero Pobre. El libro favorito de los mamadores de LoL. ¿Y qué estás esperando? ¡Platita! El libro favorito de los mamadores de LoL.